Tras un futuro mejor El ar nativo dejé Y mi tienda levanté En medio de Nueva York Lo que miro en derredor Es un triste panorama Y mi espíritu reclama Por onda nostalgia herido De retorno al patrionido Mamá Borinquen me llama En donde aquí encontré Como en mi suelo criollo El plato de arroz con pollo Y la taza de buen café En donde, en donde veré Radiantes en su atavío Las mozas ricas en brío Cuyas miradas deslumbran Aquí los ojos no alumbran Este país no es el mío Mamá Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero Si escucho aquí una canción De las que aprendí en mis lares Una danza de tabares Campos o dueño colón Mi sensible corazón De amor patrio más inflama Y heraldo que fiel proclama Este sentimiento santo Viene a mis ojos el llanto Borinquen es pura flama Y en mi tierra que primó En el invierno más crudo Ni un árbol se ve desnudo Ni una vega sin verdor Priva en el jardín La flor Camina parlero al río El ave en el bosco un brío Canta su canto arbitrario Y aquí la nieve suda Aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama Y aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama Y aquí me muero de frío Mamá Borinquen me llama